¡Vamos al colegio! ¡Vamos al colegio! ¡Pónganse el cinturón! ¡No! ¡Qué gome! ¡Qué muy cómodo! ¿Qué voy a hacer? Siempre les tengo que obligar para que se pongan el cinturón. Es necesario para el cinturón que no solamente es cómodo, sino que también tiene un diseño personalizado para cada niña. ¿Y dónde lo puedo encontrar? Por la compra de cualquier servicio se lleva el cinturón de regalo. ¡Yo quiero ocupar my seatbelt! Desde ahora que tengo my seatbelt todos se pelean por usar el cinturón. No solo te conoce, te protege